¿Cuál es el papel de la naturaleza para promover modos alternativos de movilidad urbana que mitiguen los efectos negativos sobre la calidad ambiental, mejoren la salud física y mental de los habitantes y promuevan la protección de la biodiversidad? 8 de cada 10 latinoamericanos vivimos en ciudades. Sin embargo, el agresivo crecimiento y desordenada expansión urbana ha alterado negativamente nuestra relación con el medio ambiente. Las ciudades son el corazón de la economía global, pero también se han convertido en una de las principales causas del cambio climático, que pone en riesgo la forma de vida de millones de personas y ha provocado un fuerte descenso de la biodiversidad. ¿Podemos reconciliar la relación entre las ciudades y la biodiversidad de los ecosistemas de los que éstas dependen? ¿Podemos planificar y habitar verdaderas biodiversidades? CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y la Alcaldía de Niterói presentan el Encuentro Nacional sobre Biodiversidades en Brasil, sistemas de movilidad sostenible al servicio de los ecosistemas urbanos. Te invitamos a un espacio de diálogo de alto nivel para el intercambio de conocimiento, buenas prácticas, políticas y de análisis sobre la importancia de integrar la biodiversidad en la planificación de la infraestructura vial a escala urbana y periurbana. Niterói, Brasil, martes 30 de agosto de 2022. Visita www.caf.com y participa de la conversación. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Gracias.